¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió como bueno el muchacho que trajo Manuel, ¿no? Sí, profe, muy bueno. Este no hace ni esfuerzo para subir, ¿eh? Sí, señor. Parece ser una esmeralda buena para tallar. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, Lucho, ¿está en forma? ¿Me parece, profe? Claro que sí. ¿Y usted cree que ahora sí tengo cabida en su equipo? Por supuesto, Lucho. Pero tengo un problema. ¿Y eso cuál será? Pues que no tengo el tiempo suficiente para entrenar. ¿Y eso por qué? Pues usted sabe, los pobres tenemos que trabajar y además yo estudio de noche. ¿Y en qué está trabajando usted luego? Yo cultivo flores ornamentales y las vendo. Vean, déjeme ver cómo le soluciono lo de la parte económica por ahora. Pues usted me dirá, ¿qué hacemos? Dame unos días y yo le aviso. ¿Qué es esto, profe? Y ustedes, muchachos, el fin de semana vamos a subirla más fuerte, pero con berraquera, porque hoy los vi rezagados. ¿De acuerdo? Buenas, muchachos. Buenas, muchachos. Buenas. Gracias.